¿Qué puedo hacer? ¡Rompe el zapato, rompe el zapato, rompe el zapato! ¡Rompe el zapato, rompe el zapato, rompe el zapato! ¡Rompe el zapato, rompe el zapato, rompe el zapato, rompe el zapato! ¡Rompe el zapato, rompe el zapato, rompe el zapato! ¡Rompe el zapato, rompe el zapato! ¡Rompe el zapato, rompe el zapato, rompe el zapato! ¡Rompe el zapato, rompe el zapato! ¡Soray! ¡Rompe el zapato, rompe el zapato! ¡Rompe el zapato, rompe el zapato!